Sí, recientemente asumido, bueno, este es el tercer día de trabajo. Bien, encuentro una oficina con muchas ganas de trabajar. Tuvimos muchas charlas con la gente que se desenvuelve ya administrativamente en esta oficina desde hace mucho tiempo. Y bueno, es fundamental tener un buen diálogo con ellos, así que bueno, internamente estoy apostando fuerte a ese diálogo. Me parece que tienen mucho para dar, porque bueno, ellos administrativamente tienen un manejo de la oficina que yo, por ser nuevo en el organismo, no tengo y tienen muchos aportes por hacer. Y bueno, básicamente yo me quiero apoyar en ellos. Es buena gente, la mayoría la conozco, de General Rodríguez. Así que bueno, es un desafío muy grande. ANSES es un organismo con mucha llegada a la gente. Y bueno, la idea es que este organismo, en conjunto con el municipio, bueno, no podemos desconocer que comparte el territorio con el municipio de General Rodríguez. Y bueno, yo provengo de la municipalidad y mi relación personal con el intendente hace que los dos organismos vayan a tener un acercamiento mucho mayor de acá en adelante y una inserción en el barrio, digamos, que es lo que nosotros proponemos, ¿no? Así que bueno, apostamos a ese diálogo con el vecino una vez que estemos organizados como oficina. Creo que los vecinos tienen una expectativa grande sobre ANSES, ¿no? Desde ahora, desde siempre, porque es un organismo que siempre está renovándose o teniendo propuestas nuevas de programas, de actividades. Sabemos que tiene un gran manejo desde Argenta, Progresar, Procrear. Siempre hay alguna novedad que se informa desde ANSES. Y bueno, el desafío nuestro es estar a la altura de esos programas y hacer que lleguen realmente a la gente de General Rodríguez, que es un municipio que está creciendo muchísimo, la demanda es cada vez mayor y es una oficina que tiene que ir acompañando este desarrollo, ¿no? Así que este es el desafío que me propongo como jefe de la oficina de General Rodríguez y bueno, es el desafío que también tiene, me parece, el intendente y la expectativa que tiene sobre el organismo, ¿no? Así que bueno, esa es la línea básicamente de trabajo. Parra, ¿cómo notó el ánimo de los empleados? Porque hubo en el pasado líneas de conflicto que tenían que ver mucho con el espacio de edificio que realmente se adecua a las necesidades de la población y de los empleados. Sí, totalmente. Yo creo que el espacio de trabajo determina fundamentalmente el ánimo de la gente que trabaja y de los vecinos que vienen, ¿no? No es lo mismo estar esperando sentados adentro en un lugar, en un ambiente que está calefaccionado, están cómodos, que estar esperando en la vereda, ¿no? No por nada. A ver, sabemos que el vecino que tiene la necesidad, si tiene que esperar en la vereda, va a esperar. Pero, digamos, predispone de otra manera. El vecino que viene y entra a hacerse atender a la oficina, después de estar media hora esperando en la calle, tiene una predisposición distinta, ¿no? Que la transmite al empleado. Y el empleado de ANSES también a lo largo del día va generando, digamos, una acumulación de maltrato que obviamente repercute en la atención, ¿no? Es un círculo vicioso que se va retroalimentando. Yo creo que este edificio predispone bien, ¿no? El vecino está desde temprano sentado adentro hasta que la oficina se organiza para empezar a atender. Los compañeros que trabajan en la oficina están en un lugar cómodo para atender, no tienen que salir a la calle a hacer que pasen. Hay una preorientación en donde el vecino que está esperando y no tiene la documentación se le informa enseguida de que no espere y vuelva otro día con la documentación. No está media hora esperando a que lo atiendan y después le dicen que la documentación que tiene no es la que se exige desde el organismo. Entonces, digamos, eso hace a que la atención vaya cambiando, ¿no? Y eso se nota, veo a los trabajadores de ANSES con una predisposición distinta y eso es una motivación extra para mí, ¿no? Porque, bueno, el primer contacto con ellos es una incertidumbre de parte de ellos y de parte mía. Así que después de ese primer contacto que tuvimos, entendí que el ámbito de trabajo es muy positivo y ellos lo hacen ver en el trabajo cotidiano, ¿no? Así que, bueno, esperemos tener buenos resultados, seguir trabajando en el tiempo. Este es un trabajo sostenido internamente y después el desafío es sí salir por la tarde a generar relaciones institucionales con otros organismos, ya sea los bancos, centros de jubilados, ya sea por la tarjeta argenta, por procrear. Hay distintos organismos que ANSES sí o sí tienen que articular y ese es un trabajo que yo lo considero que es una segunda etapa para abordar bien intensamente. Pero, bueno, primero está ordenar internamente el organismo en cuanto a la expectativa que tienen, básicamente, los trabajadores, ¿no? Parra, por último, ¿hay pensado en la agenda operativos barriales a desarrollar? Mirá, eso siempre está pensado desde el organismo. Hay un cronograma de actividades que vos tenés que ir sosteniendo. Internamente, a tres días de asumir, yo te digo, estoy abocado a lo que pasa dentro de la oficina. Hablé con todos que me gustaría estar en contacto con los vecinos, por eso vos cuando llegaste yo estaba abajo. A muchos los conozco, trato de agilizar el trámite, siempre siendo respetuoso del trabajador. A ver, no es que porque me conocen vienen y los atendemos rápido. Esto es un organismo que tiene la mayoría de los trámites turnados y el vecino tiene que entender que tiene que sacar turnos, uno tiene que ser respetuoso del otro, del que entró y sacó turnos, que respete el horario. Pero bueno, en la medida que nosotros podamos darle una mano abajo, todos los trabajadores saben que esa es nuestra función, ¿no? Porque si bien son trabajadores administrativos del organismo, tienen un perfil social la mayoría por el hecho de estar relacionado con gente que la mayoría tiene una necesidad. Ellos son personas sensibles a eso, es muy difícil no ser sensible cuando vos ves una mamá que viene con tres nenes a cargar una libreta y porque por diez minutos perdió un turno y no la atendés. Entonces evaluamos, ellos tienen un criterio muy acertado de cuándo atender y cuándo no. Y bueno, apostamos a eso, ¿no? Que los vecinos se vayan contentos, pero que a su vez entiendan que esto es un organismo que tiene trámites turnados y que tratamos de tener una función pedagógica, ¿no? Que ellos entiendan que eso es importante y que lo respetemos porque es el respeto hacia el otro, ¿no? Hacia el trabajador y hacia el otro vecino. Así que bueno, ese es el desafío. No hay mucha información que te pueda dar, pero sí, básicamente con respecto a los programas, es prestarle mucha atención a Argenta. Es uno de los programas centrales que desde ANSES se proponen darle mucha importancia este año. Así que bueno, vamos a estar trabajando mucho con los centros jubilados. Todavía no tuve la posibilidad de presentarme, me conocen, pero sí formalmente, digamos, voy a presentarme a los centros jubilados y proponerles actividades en conjunto. Hoy a la mañana me reuní un ratito con el presidente del Consejo Deliberante. Bueno, ellos nos ofrecen el recinto para generar actividades con los centros jubilados. Así que la idea es seguir articulando con otros organismos y avanzar en conjunto en lo que pueda ser un mayor aprovechamiento de los programas de parte de los vecinos.